Es un cuarto de hora, este año. Bueno, queda nada, cinco minutos para que se celebre ese minuto de silencio. Mientras escuchamos, estamos viendo también la ciudad en directo de la comitiva que forman a la Polau, Carlos Puntemont, ahora mismo la imagen la tengo muy pequeña, no reconozco a nadie más, pero junto a esa comitiva está nuestro compañero, Albert Castillón. Albert, ¿les estás acompañando hasta el lugar en el que se va a celebrar el minuto de silencio? Cuéntanos. El general derecho es el gobierno municipal de la ciudad de Barcelona en pleno, al frente a Dacolau, está Xavier Trías, Karina Mejías, el líder de Ciudadanos, están todos los partidos representados y caminando tranquilamente, con paso firme, por las mismas ramblas que quedaron cerradas durante casi 15 horas y abrieron a las 8 de la mañana de hoy. Llevan un ramo de flores blancas que, entiendo, depositarán en algún punto de la rambla posteriormente y se dirigen, ya estamos alcanzando Plaza Cataluña, donde a las 12 tendrá lugar ese minuto de silencio. De hecho, en Plaza Cataluña más autoridades estarán presentes. Estas que veis son solo las municipales, las del corazón de la ciudad, las del ayuntamiento. La Generalitat y otros representantes vienen por otros puntos, no por este, a alcanzar Plaza Cataluña en unos minutos. Muchos ciudadanos les están acompañando y mucha normalidad, mucho respeto en su paso. También hemos visto algunos comerciantes que han empezado a colgar pancartas con crespones negros en la fachada de sus tiendas. Hay que decir que han sido héroes también, no solo los servicios de policía, de emergencias, los traductores, psicólogos o los que ofrecían sangre en los hospitales, sino los comerciantes que permitieron entrar en sus establecimientos a decenas de personas que ofrecieron agua, bocadillos gratis a quien los necesitaba y que se convirtieron en el refugio más seguro para cientos de miles de ellas. Muchos salieron pasadas las 11 de la noche de esos locales con la persiana bajada. Aquí estamos alcanzando ya la plástica de la Cataluña. Al ver una imagen que nos narra perfectamente en directo, pero que además yo quisiera compartir por la mesa, porque más allá del poder institucional que tenga esa imagen, la representación de ir caminando hacia esa manifestación, de ir compartiendo con el resto de barceloneses lo que está ocurriendo, y le pregunto al doctor Fuertes, que aprovecho para hablarlo, buenos días. Doctor, es una forma de proximidad del poder de la ciudad de Barcelona, de los poderes políticos, acercándose un poco a esa ciudadanía que ha sufrido el devastador azote del terrorismo, caminando entre ellos para hacerse sentir uno más y estar con ellos. Pero es un gesto, los gestos son importantes, ¿verdad? Lo que pasa es que ese gesto tendría que seguirse en los días sucesivos de otros otros gestos, ¿no? Entonces hoy en todo el mundo estamos confundidos, hoy todo el mundo está aterrado, hoy todo el mundo se une. ¿El problema es cuánto durará esa unión y esos gestos? Bueno, pues estamos pendientes de cómo va a transcurrir este minuto de silencio, señores. También estaremos enseguida, tras una pausa, con el alcalde del pueblo, de la primera víctima y de su vida en estas sombras de Barcelona. Recordamos que ha habido 13 fallecidos, en concreto hay más de un centenar de heridos que están repartidos por diferentes hospitales, la mayoría de ellos en el Hospital del Mar, 15 heridos graves, unos 32 menos graves, y 42 en estado leve. Enseguida volvemos con la actualidad, con todos los datos actualizados las últimas horas, y es el testimonio que les acabo de comentar. ¿Has buscado alguna vez un hotel en internet? ¿Te has fijado en la cantidad de precios disponibles? ¡Tu puta madre! La publicidad, ¿sabes de qué? De los atentados, un muerto. ¡Eles, y la que te calles, joder! Expresa su luto por las víctimas de los atentados y muestra su apoyo y solidaridad a los familiares y a los amigos de las víctimas. La democracia y la libertad nunca serán derrotadas por actos viles y criminales, y siempre se impondrán sobre el terror y la barbarie. Porque si no estamos unidos no vamos a poder vencer a una amenaza de esta magnitud, ¿no? Yo creo que en los temas realmente importantes no puede haber partidismo ni discrepancias políticas, y este es uno de ellos. Los demócratas tenemos que estar unidos, todos deberíamos estar activos y de pleno derecho en el pacto antiterrorismo. Me parece que es fundamental. La condena más rotunda ante esta nueva manifestación de una barbarie sin ningún sentido y sin ninguna justificación, reclamar esa unidad de los demócratas en la que siempre hemos estado, desde el pacto antiterrorista en su momento hasta el pacto antivisraelista. La nuestra es una posición de colaboración y de apoyo al gobierno y también de trabajo permanente para mejorar cualquier herramienta que tengamos a nuestra disposición. mantenernos unidos, ¿no? Y darnos cuenta que este es un asunto que nos concierne a todos, la seguridad de todos los ciudadanos y que, por supuesto, el pacto antiterrorista es un pacto muy importante que hemos hecho reformas legislativas para combatir este tipo y estos nuevos fenómenos de terrorismo y que lo que buscan básicamente es dividirnos, ¿no? Separarnos, atizar enfrentamientos y esto es lo que no podemos en estos momentos ni ningún otro caer. Condenas también de todos los líderes mundiales en las redes sociales donde han condenado los atentados y mostrado su solidaridad con Cataluña. El presidente Donald Trump condena este atentado terrorista y ha ofrecido su ayuda. Además ha pedido actuar con contundencia y con dureza. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin ha trasladado en un escueto mensaje sus condolencias al rey Felipe VI por este atentado terrorista. Mensajes de solidaridad desde las instituciones europeas también. El presidente del Consejo Europeo, el polaco Donald Tusk, ha querido unirse al dolor de las víctimas de este cobarde atentado dicho en un mensaje en español. Y el italiano Antonio Tajani, presidente del Parlamento Europeo, ha mostrado su apoyo total a las instituciones. Toda la Unión Europea, como ven, está asegura unidad en defensa de la paz. Mensajes en las redes de los líderes europeos, en especial de aquellos que han sufrido también en sus respectivos países atentados terroristas de este tipo. El presidente francés, Emmanuel Macron, señala la necesidad de mostrarse unidos, ha dicho, y decididos contra el terrorismo. La primera ministra británica, Teresa May, remite a una declaración oficial en la que recuerda la solidaridad de España en los atentados de Manchester y de Londres. Hoy, asegura Teresa May, Reino Unido está con España contra el mal del terrorismo. Estados Unidos condena el ataque terrorista en Barcelona. Haremos lo que sea necesario para ayudar. Sed duros y fuertes, ha escrito Trump desde su cuenta de Twitter. Y luego, en un segundo mensaje que ha resultado muy polémico, ensalzaba la figura de un general que mató a tiros a un grupo de radio. Deben saber que Estados Unidos y los aliados los encontraremos y los llevaremos ante la justicia. ¡Llevaban explosivos, tío! Su escuadra abaten a cinco terroristas cargados de explosivos a bordo de un vehículo camicace. ¡Tú, la puta! El coche arrolla a la gente que se encuentra a su paso y las personas resultan heridas, dos de ellas muy graves. ¡No, no, está ahí un hurto en el suelo! Sin embargo, apunta a que estos dos atentados tendrían su epicentro en Alcanar, a 80 kilómetros de Cambrils. Pasaporte hallado a uno de los radicales de Barcelona con los policías a la vivienda explosionada en la localidad de la noche anterior. Relacionamos con un incidente que ha pasado esta madrugada en la localidad de Alcanar donde ha explosionado una vivienda. Ve de bombonas de butano y propano manipuladas aparecían bajo los escombros de la casa demolida por la explosión. El policía sospecha que la vivienda era el laboratorio de esta célula yihadista. Cerrando el triángulo de Alcanar con Barcelona, estos artefactos podrían haber sido utilizados por los terroristas con tal ataque que habría sacudido de manera sanguinaria la costa catalana. A esta hora los actos están sucediendo y a esta hora el rey Felipe a punto de acudir a los actos de homenaje después de una reacción extraordinariamente dura de la Casa Real. La hacía vía Twitter y saltaba completamente el tono habitual de la corona. La Casa Real en Twitter decía literalmente esto. Decía son unos asesinos recuperaremos la rambla recuperaremos la calle. A esta hora la imagen en directo está la imagen de los homenajes. Imagen en directo después de esto lo que están viendo son unos asesinos simplemente unos criminales que no nos van a aterrorizar. Toda España es Barcelona las ramblas volverán a ser de todos. Y a esta hora la imagen en directo es precisamente la de una plaza Cataluña donde está la imagen donde en estos momentos lo que se está produciendo es una unidad sin preferencias. A mí te tengo que confesar que la intervención de la Casa Real por Twitter me sorprendió no solo por el tono sino por el uso de comunicación del Twitter. Creo que habría sido más normal que compareciera o que grabara un mensaje por lo menos. Yo realmente el uso del Twitter en este tipo de atentados y en este tipo de asuntos me escalofría y además creo que es el jefe del Estado es institución señera es el mayor la mayor institución de España no debería haber puesto un Twitter como si fuera Trump. Exactamente es que Trump contagia nunca han dejado de ser de todos por el estado de ayer vamos las ramblas nunca han dejado de ser de todos y ayer mismo como respuesta a los atentados la población catalana se hizo dueña de las ramblas de Cataluña. No, es verdad que el Twitter se está utilizando por todo el mundo como el canal habitual a mí no me gusta la casa real. Yo comparto con vosotros que hay determinados hechos que no solamente pero el rey hoy va a estar la imagen de unidad de hoy yo creo que hoy es día para la reflexión para no hablar de unidad a lo mejor tenemos que esperar un poco porque la imagen que estamos viendo la que vamos a ver es de total unidad hay dos palabras una es unidad y otra es firmeza unidad de todas las fuerzas políticas y firmeza contra la lucha Yo creo que el procedimiento de comunicación del rey podemos estar discutiendo sobre eso todo lo que queráis pero a mí me parece que el contenido es lo que nos debería unir a todos a mí me parece que el contenido es decir esas tres líneas me parece que condensan la reacción en conjunto del pueblo español yo creo que lo que el rey ha pretendido hacer es algo que a mí me parece que tiene sentido común ayer dejó naturalmente que el presidente del gobierno hablara permitió naturalmente como no puede ser de otra manera que hablara el presidente de la generalidad de Cataluña y él mandó un twitter si queremos después de lo que ha ocurrido me parece que arañar en esto me parece que vamos a hacer un fracopagor hoy no es el día para eso yo creo sinceramente que no nos vamos no vamos a discutir por la conveniencia o inconveniencia de un twitter me parece uno por supuesto que podemos discutir y dos hemos visto aquí un tweet y hemos visto un tipo de comunicación por parte de la casa real y del jefe de estado que te estoy en mi derecho a decir que era extemporáneo y que no debería haber sido así pues me parece muy respetable tu opinión pero yo no voy a entrar en ese juego en un día como hoy yo creo que déjate que no tiene su opinión que no quiere decir expreséis vuestra opinión esta es mi opinión y creo que igual que compareció el presidente del gobierno tiene que comparecer el jefe de estado como pasa en todos los países en los que sucede un atentado a esta hora la imagen es la que están viendo en Cataluña van a ver la imagen en Madrid en Cataluña la imagen a esta hora es una imagen masiva impresionante a la espera de los minutos de silencio que comienzan a las 12 de la mañana en apenas dos minutos de reloj hay un homenaje político sin precedentes insisto desde uno al otro extremo de todo el abanico parlamentario pero hay también homenajes en todos los ayuntamientos de España lo que están viendo hasta ahora es imagen en el ayuntamiento de Madrid todos los ayuntamientos de España van a guardar hoy también esos minutos de silencio lo va a hacer también Moncloa lo va a hacer también el Congreso de los Diputados que a esta hora presenta esta imagen todas las fuerzas parlamentarias todas las fuerzas parlamentarias unidas con Puigdemont Mariano Rajoy y el Rey compartiendo entrada la imagen tiene un valor político de primer nivel por extraordinaria y por las circunstancias extraordinarias que la han generado el ministro del interior Zoido a la derecha de sus pantallas Ada Colau después Carlos Puigdemont el Rey Mariano Rajoy y la vicepresidenta del gobierno Soraya Sáez de Santa María en segunda fila está el resto del gobierno catalán Carma Furcadell Turuy el Conseller de Interior en estos momentos una imagen de unidad política de respeto y de minutos de silencio que se van a repetir en toda España desde la Plaza Cataluña hasta el Palacio de la Moncloa 12 en punto de la mañana de la Granja se van a repetir porque no se van a repetir des tomate media se van a repetir repente apursos de la zona Cancelov incluy themor Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 me hubiera cabido en la cabeza que hoy no hubiera habido una situación como la que estamos viendo, es decir, la unidad política es un reflejo casi literal de lo que ha sido el retrato la respuesta admirable del pueblo barcelonés, del pueblo español en su conjunto, que con un solo hombre han salido a decir, estamos hartos si dentro de unos días esto se rompe pues habrá que ponerse en el debe de los políticos, porque es en situaciones como esta, la que nos dan el retrato de la verdadera situación si no dura y dentro de unos días se vuelven a tirar los platos a la cabeza será su responsabilidad pero la respuesta del pueblo catalán la respuesta del pueblo español ha sido admirable, por tanto ellos no pueden hacer otra cosa que lo que van a firmar no saquemos conclusiones más allá de los hechos esto es un paréntesis que tiene que ver con una verdadera del 17 de agosto y 18 de agosto del 2017 este es un paréntesis todo lo demás se iría igual bueno pues a esta hora puede ser claro pero lo de esto es que estáis con la imagen del momento a esta hora el presidente del gobierno el rey el presidente de la generalidad y el pueblo de Cataluña que ha podido entrar porque tanta gente hay en la plaza de Cataluña como gente que se ha quedado fuera está absolutamente desbordado el homenaje popular la imagen a esta hora está la de una unidad que está por ver si es excepción o norma imagen de punto final o de un principio de algo 12 y 8 una pausa mínima y actualizamos les contamos que sabemos y que novedades hay en seguida nuestros hijos que han nacido aquí que han sido educados aquí se sienten la pertenencia a este país como musulmanes españoles catalanes que son pero estando de acuerdo contigo es cierto que no solamente en este tentado sino en los anteriores parece que a los musulmanes se os pide un plus parece que se os pide yo creo que es injusto creo que es injusto a veces se os pide ha ocurrido en Londres que la comunidad musulmana muestre de forma absoluta tú lo haces aquí bueno ha ocurrido en Istambul ha ocurrido en Casablanca ha ocurrido en la Meca ha ocurrido en Valle ha ocurrido en todos los sitios y yo creo que ya ya díganos por todas dejar este discurso de nosotros y vosotros y estar codo a codo de todos juntos a radicar esta latera internacional primero de todos los trabajos que está haciendo debemos felicitar a los cuerpos de la seguridad pero también que está haciendo a nivel de estos hijos nuestros que han sido secuestrados nuestra religión islánica ha sido secuestrada por estos terroristas que hemos hecho para blindar entre comillas para este lavado de cerebro a nuestros hijos que se hace en las redes sociales en estas webs estos hijos son nuestros yo creo que es el momento de coger el toro por los cuernos que hemos hecho desde los programas de educación de los programas de integración de los programas de que esta gente se sienta pues europea española el sentido de la pertenencia es muy importante pues si uno que no está arraigado en esta sociedad vienen otros le venden el paraíso en dos minutos se mola y nosotros al final la religión los islamistas no sé qué la religión como excusa al final disculpe el momento así vamos a irnos a directo hasta el lugar el guncha menudo investiga el febo de manera previa y se siente una especie de sensación de acitación casi metálica realmente difícil de describir creo que ese tipo de comentarios que se están viendo a través de diferentes portavoces no proceden creo que hay que aprender del ejemplo de la ciudad de Barcelona que lo ha hecho con solidaridad y que creo que ha demostrado cuál es el camino frente al odio el pueblo español ha demostrado en el 2004 cómo se reacciona frente al odio y a la barbarie y creo que eso es fue detenido cuando se dirigía a la comisaría de los Mossos de Escuadra y presuntamente es la persona que alquiló la furgoneta que se utilizó para realizar el atentado los otros dos serían un hermano y un amigo de esto pero todas estas informaciones todavía están por confirmar pero sí os podemos decir que durante toda la mañana los Mossos de Escuadra han realizado registros en los domicilios de esta localidad en la calle del PON y aquí en Cusica de Apal número 27 donde me encuentro número 27 donde me encuentro decenas de agentes de los Mossos de Escuadra han salido con varios paquetes de material de documentación que seguramente serán claves para el desarrollo de la investigación ya sabéis que la operación continúa en marcha así que no se descartan nuevos detenidos gracias Laura seguimos viendo imágenes en directo de la plaza de Cataluña de Barcelona donde hace tan solo unos minutos se ha guardado ese minuto de silencio en homenaje a las víctimas del atentado de Barcelona donde fallecieron 13 personas y hay heridas más de 100 también por el atentado de anoche en Cambrils en Tarragona los Mossos han relacionado los atentados en Barcelona y en Cambrils con la explosión en la madrugada del jueves en una casa de Alcanar en Tarragona en la que murió una persona al parecer guardaban explosivos para usar en estos atentados Lourdes Bayarín cuéntanos el chalet que había ocupado en esta urbanización a Monte Carlo de Alcana con uno de los chalets que tengo a mis espaldas los Mossos de Escuadra mantienen acordonado el acceso con un perímetro de seguridad de 150 metros durante toda la mañana hemos visto un movimiento de vehículos agentes los TEDAX bomberos mientras tanto sabemos que la otra persona que estaba en el interior de ese chalet ocupado el miércoles por la noche cuando se produjo la explosión y que resultó herido es uno de los detenidos cuatro hasta ahora como contabas junto con los tres de Ripoll y los que trabajaban en el hospital Vergeasín de este chalet estaba ocupado como una señora que nos contaba que incluso tiene un cristal roto y todavía restos de piedras a causa de la deflagración gracias Lourdes minuto de silencio en la plaza de Cataluña que han seguido en directo aquí en televisión española además de los políticos que hemos visto en la concentración el momento ha estado seguido y protagonizado por centenares de personas anónimas que con su presencia quieren solidarizarse con las víctimas y rechazar el terror Marc Sala nuestro compañero también está allí Marc ¿Cómo ha vivido la gente este acto? Bueno, la verdad es que pasan 15 minutos de mediodía y la gente se resiste a abandonar el núcleo central de la plaza de Cataluña que ha cogido este minuto de silencio convocado por las instituciones con la voluntad de mostrar esa unidad contra el terror contra el terrorismo y apoyo a las presas víctimas mortales ya los centenarios Sí, ustedes no están en el pacto antiterrorista existen como observadores ahora mismo el portavoz Rafael Hernández acaba de volverles a invitar a participar de este pacto antiterrorista que se convocará en las próximas horas ¿qué va a pasar? Bueno, aquí hay dos posiciones diferentes una es la de Podemos otra de Cierro Unida pero en cualquier caso en este momento yo creo que para todo el mundo queda claro que lo que hay que hacer es estar en contra del terrorismo de forma coordinada y consensuada yo creo que el ejercicio que demostró ayer el pueblo de Barcelona es el que tenemos que aprender es un ejercicio de solidaridad de fraternidad frente a una política y estructura del odio que es la que quieren imponer los terroristas nosotros tenemos diferencias con este pacto antiterrorista por las formas en las que se pretenden resolver creo que España tiene a su disposición no solo las mejores fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado frente al terrorismo como se demostró desde el año 2004 en adelante afortunadamente han logrado evitar muchos atentados hipotéticos que hubieran podido suceder pero creo que al mismo tiempo habría que incorporar en cualquier política de Estado debates que de momento no están consensuados y que por ejemplo en nuestros juicios son importantes por ejemplo la financiación de los grupos como el ISIS que reciben de países que son amigos de la Unión Europea como pueden ser Turquía o Arabia Saudí estos elementos son elementos quizás centrales por ejemplo para Izquierda Unida pero no lo son tanto para otros grupos estas son las diferencias que podríamos tener pero creo que debemos seguir debatiendo y estando de acuerdo en que una fórmula coordinada es la única forma de luchar contra esta política queremos insistir en que un problema de estas características como es el terrorismo y la barbaridad terrorista no obedece a criterios puntuales sino que es un síntoma de cosas mucho más profundas que están sucediendo la financiación o otra serie de elementos que podríamos poner encima de la mesa creo que eso es necesario para una sociedad democrática que quiere luchar contra el terrorismo sin recortar derechos ni criminalizar a colectivos como pueden ser los musulmanes recordemos que más de 8 de cada 10 víctimas mortales de atentados del ISIS son personas musulmanas y sin embargo a tener estos debates en momentos calientes nunca van a ayudar por lo tanto nuestro mensaje es coordinarnos hacer política de estado para luchar contra la barbarie terrorista pero desde luego teniendo un debate serio y riguroso que vaya al tema más profundo y es cómo reciben financiación estos colectivos y estos grupos que además van contra todo aquel que no piense como ellos no solo contra las personas de occidente sino contra todos aquellos que no pensamos como ellos y eso creo que tenemos que responder colectivamente muchísimas gracias señor Barzón muchas gracias creo que lo que acabamos de ver esa escenificación de la ciudadanía es una vez más una ocasión para sentirse orgullosos de ser español y no siempre tenemos tantas ocasiones porque se repite otra vez lo que ocurrió el 11M es decir una ciudadanía que no cae en el error de sentirse paralizada por el temor y en ese sentido hay que entender que los terroristas no han conseguido realmente un objetivo puesto que no se trata solamente de matar gente sino de crear un clima de temor de terror generalizado y en la medida en la que hay ese tipo de reacciones se anula ese efecto y creo que eso es fundamental y por añadir algo más y sin olvidar que hay que cuestionar políticas exteriores ninguna duda y creen desafío ahí fuera creen desafío aquí dentro también es decir es políticas de integración Musab ha nacido en Ripoll como antes hemos comentado por lo tanto estamos hablando de individuos que están aquí que no se sienten integrados y que eso cuestiona políticas sociales y políticas económicas de muchos esfuerzos que todavía son hoy por día asignaturas pendientes Permitidme porque creo que vamos a poder hablar en directo con la presidenta del Congreso de los Diputados con Ana Pastor que estaba también en ese minuto de silencio adelante Lucía Señora Pastor buenos días como representante máxima representante de la Cámara Baja que representa a todos los españoles digamos qué mensaje han enviado hoy aquí los diputados del Congreso Bueno en primer lugar nuestra solidaridad con todas las víctimas con sus familias nuestro respeto nuestro apoyo en nombre de todos los españoles de lo que representa esta Cámara creo que todos estamos para apoyar para apoyarlas en segundo lugar para rechazar de forma unánime y contundente el terrorismo estos asesinos que han sembrado dolor y muerte y sufrimiento en tantas y tantas familias solidaridad también de los ciudadanos que se ofrecen hacer de traductores ya que las víctimas son de unas 20 nacionalidades distintas hace unos minutos hemos podido hablar con una de las intérpretes voluntarias y nos ha dicho que en cuanto vio la petición por las redes sociales no dudó en venir y hoy se ha puesto a disposición del hospital para todo lo que haga falta muestras de solidaridad que son la cara más amable de una tragedia que deja 13 víctimas mortales entre las cuales hay tres ciudadanos alemanes un belga y también un joven italiano de la Lombardía gracias Monse protección civil y cruz roja han habilitado distintos puntos de atención a los afectados por los ataques algunos en el aeropuerto donde siguen llegando familiares de las víctimas ya que muchos eran extranjeros uno de esos puntos está toda la noche luego por la noche nos enteramos de que estaba la gente atrapada en las rondas porque habían hecho la operación jaula y un montón de compañeros también se volcaron llenaron los maleteros con agua comida y estuvimos toda la noche repartiendo porque hubo gente que en esa operación jaula estuvo 6-7 horas retenida sin agua sin poder ir al baño y con niños claro cuando llegabas ahí a los coches y veías a la gente la verdad que impresionaba bastante y bueno veían una botella de agua como si como si vieran un tesoro y bueno y seguimos con taxis en los hospitales para lo que haga falta y en el aeropuerto tenemos un retén también con taxis preparados por si vienen familiares de fuera y ¿Tienes que trasladar a algunas personas a los hospitales? Sí hubo compañeros bueno a los hospitales familiares sí que aparecieron algunos también estuvimos buscando esas furgonetas que nos íbamos pasando por nuestros canales la matrícula toda la información que iba viniendo y había muchísimos compañeros que estaban buscando la furgoneta y bueno la verdad que fue un día de mucho caos pero pero bueno no solo el taxi sino la policía las ambulancias no sé todo los mismos ciudadanos había uno en la parada de Colón que estaba organizando a los taxis rellenando los taxis y para que se pueda se pudiera llevar más gente o sea impresionante la gente como acción reacción ¿Esta mañana? me están dando inserciones desde Madrid enseguida devuelvo la conexión pero esta mañana veíamos que había turistas que estaban esperando imposible nos hemos dejado por los alrededores es que es imposible entrar aquí imposible pero están funcionando hoy el servicio taxis el 100% ¿no? Sí, sí estamos todos en la calle estamos todos en la calle también hay que decir que muchas de las reservas que habían para ir a recoger al aeropuerto se están cancelando con los daños colaterales que esto va a traer a la ciudad pero bueno no para el sector sino para la ciudad pero bueno ahora tenemos que estar unidos todos juntos y pasar este mal trago y sobre todo dar el pésame y mucho apoyo a las familias que son los que nos estaban pasando peor Muchísimas gracias de verdad por atendernos me vuelvo a la colección a Mari que sé que estáis pendientes de una llamada Esther Sí, Susana estamos muy bien desde hablar con el alcalde delante del pueblo de Granada se llama Jesús Villalba y de este pueblo alcalde buenos días creemos que es una de las personas fallecidas ayer en las ramblas de Barcelona ¿nos lo confirma? ¿Es así? Sí, buenos días sí es ¿Cómo han recibido la noticia? Cuéntenos Bueno, es verdad que estamos todos muy bien porque anoche sabíamos algo que estaba desaparecido no sabíamos todavía el alcance y hasta mañana nos han confirmado que sí que nuestro país no pago pues que estaba entre las víctimas Supongo que están ustedes en contacto no sé si con la familia que no consiguen localizarle ¿Cómo han sido estas últimas horas hasta que finalmente les han confirmado que efectivamente se trataba de este vecino? Sí, pues la verdad que no me he enterado por los medios por familia que como ahora tienen bastantes familiares por aquí por el pueblo y la verdad pues que las familias han cerrado por los medios aquí la gente porque no sabían nada ¿Qué nos puede decir? No sé si sabe usted si estaba de vacaciones estos días en Barcelona ¿Por qué se encontraba? No, Paco nació en la Anteira fue emigrado hijo de inmigrantes a Cataluña en los años 60 y vivía bebía en Rubí creo que era en Rubí donde vivía y él vivía en Cataluña Llevo allá años entonces viviendo en Cataluña en Barcelona ¿Sabes si tenía familia? Sí, ayer se encontraba acompañado por desgracia por desgracia iba con su mujer una sobrina de su mujer y el niño que también han fallecido el niño y la sobrina de la mujer y la mujer está en el hospital creo que de estarlo operando le llamo a operar ¿No? El conseller de justicia el conseller de justicia decía hace unos minutos Carlas Mundó y lo hacía delante de la ciudad de la justicia donde se están llevando a cabo las autopsias y las identificaciones textualmente hay algunos españoles entre las víctimas mortales no ha determinado la cifra pero Paco el vecino del alcalde del señor Villalba es una de estas personas españolas víctima mortal en los atentados de las Ramblas estamos tratando de confirmar el número a esta hora de víctimas mortales si son 13 o son 14 enseguida vamos a intentar afinar esa cifra al máximo posible pero serían ya algunos españoles los que fallecieron en el atropello masivo de las Ramblas ya saben ustedes que además de las iniciales 13 víctimas mortales hay un centenar de víctimas en los hospitales de distinta gravedad hay 15 que están graves y bueno el resto tienen distintas situaciones cada uno pero no 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 Gracias.